Volvemos a conectar nuevamente amigos de la tribuna de Colchagua y lamentablemente las noticias son peores porque siendo las 22 horas con 59 minutos, ustedes lo pueden ver, estamos justamente en el enlace entre la ruta 90, ruta 5zón y el paso superior y la imagen que tenemos que podemos captar desde este lugar hacia abajo es precisamente la ruta 5zón entre el kilómetro 139 y el kilómetro 140 donde un vehículo, que ustedes lo pueden ver en la imagen, es protagonista de un accidente en este lugar y lamentablemente ha dejado al menos un fallecido es la información que les indicamos en la transmisión anterior de hace unos minutos que teníamos una información extraoficial evidentemente por lo importante, por lo sensible, no podíamos entregarla hasta estar seguros pero aquí ustedes ya lo tienen en la imagen de la cámara de Boris González lamentablemente un fallecido lo que está dejando este accidente que involucra este vehículo el bombero de San Fernando estuvo más temprano en este lugar pero ya se retiraron y quedó solamente personal de carabineros y de la autopista con la conificación correspondiente para salvaguardar la escena y por supuesto esperar los peritajes que puedan indicar qué es lo que realmente ocurrió en este lugar información lamentable, ha sido una noche bastante movida con noticias que no son para nada alentadoras, estuvimos más temprano en el volcamiento en la ruta 90, justamente unos pocos metros más atrás de este enlace y se nos había informado de este accidente en el sector de Los Huertos pero la verdad es que el sector de Los Huertos queda aproximadamente casi un kilómetro más hacia el sur esto es en el mismo enlace de la ruta 5 sur para ir a la ruta 90 en la parte de abajo una triste coincidencia dos accidentes importantes y este lamentablemente con consecuencias fatales ahí lo pueden ver los vehículos de carabineros y de la autopista que hasta ahora se encuentran salvaguardando lo que es la escena de este fatal accidente que lamentablemente ha dejado un fallecido el tráfico en la ruta 5 sur no es importante, la verdad es que hay poca afluencia de vehículos lo cual de alguna manera también ayuda a lo que es esta escena que no pueda pasar a mayores eso esperamos en esta jornada noche de sábado bastante negra que nosotros hemos hecho el esfuerzo para poder llevar hasta sus dispositivos recapitulando entonces a eso de las 22 horas y ojo que nosotros supimos de estos accidentes más o menos a la misma hora y teníamos cierta confusión en donde lamentablemente había extraoficialmente un fallecido estuvimos más temprano a eso de las 22 20 horas en la en el enlace en este mismo enlace pero por el sector de la ruta 90 donde volcó este vehículo que les teníamos en las imágenes anteriores Renault Captur de color blanco y ahora por este mismo enlace pero ya lo que es la ruta 5 sur también en la parte baja tenemos este lamentable accidente fatal son noticias que no nos gusta dar por supuesto de ninguna manera pero tenemos que estar donde la noticia lo requiere así que esa es más o menos la recapitulación de lo que ha ocurrido en la última hora aquí en la ciudad de San Fernando estos dos accidentes uno que lo llevamos más temprano con este vehículo volcado y que fue bastante importante y este lamentablemente con una víctima fatal lamentablemente hasta ahora no tenemos con quien conversar serán los peritajes los que entreguen mayores antecedentes y bombero de San Fernando vino en un primer momento y protocolarmente hizo su trabajo y luego se retiró pensando que también tenían la otra emergencia por el otro sector de este paso sobre nivel los dejamos entonces con esta última imagen el trabajo como indicábamos anteriormente del personal de autopista y el personal de carabineros que están resguardando el sitio de este lamentable suceso este fallecido en este accidente en la ruta 5 sur pasado y kilómetro 139 según los registros que manejamos nosotros de esta ruta nos despedimos nosotros cuando los controles de la tribuna de colchagua son las 23 horas con 4 minutos agradecemos a todos quienes nos han estado acompañando en estas dos transmisiones en vivo en la cámara Ori González y al micrófono un servidor Esteban González que tengan todos ustedes muy buenas noches gracias 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 por ver el video.